Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras el sistema electrónico. Muchas gracias, señor Presidente. En efecto, la minuta de la Comisión del Cambio Climático nos pone en la mesa la importancia que debe de existir entre los órdenes de gobierno para combatir los efectos del daño climático producto de la vida humana, como se dice de lunes verdes, pero también de multas. Y hablando de multas, precisamente, me gustaría hacer referencia en lo que tiene que ver específicamente con el más grande ecocidio que ha habido en este país que fue cometido por el Grupo México en el Río Sonora. El día de ayer se anunció que se aplica una multa de apenas casi 23 millones de pesos por derrames en el Río Sonora, cuando originalmente se había dicho que la multa podía llegar hasta, de hacer hasta por 40 millones de pesos. Sin embargo, la Profepa ha dicho que estos 23 millones de pesos son suficientes para dar salida a los daños y a la remediación que se está haciendo a través de un fideicomiso. Yo seré muy concisa en tocar los puntos que quedan pendientes. Esta gran difusión que se le da a la multa que se le pone a Grupo México pareciera una burla no solamente para los mexicanos, sino también para esta Cámara de Diputados. El Ejecutivo Federal debe tres grandes temas en el tema del Río Sonora. Primero, un fondo específico para desarrollo regional que aprobó esta Cámara de Diputados específicamente para tratar el tema de infraestructura carretera, que se ha dicho que no se puede atender porque la infraestructura carretera no es específicamente por los derrames del Dios Río Sonora, pero la verdad es que no sabemos. Y la verdad es que no hay una explicación de por qué no Grupo México va a poner el recurso para subsanar los daños que hizo en la infraestructura carretera, pero además también para la creación y la rehabilitación de otras vías de comunicación y específicamente para la presa del Sinoquipe, que cuando menos daría salida a la crisis del agua que hubo después de los derrames del río Sonora. Otro gran pendiente es lo que se dijo en esta Cámara de Diputados y se comprometió por el señor Lassi que vendría del Ejecutivo Federal los cambios normativos para hacer más altas las multas porque las multas se consideraban irrisorias. Eso no lo dijimos nosotros, ¿eh? Lo dijo el Ejecutivo Federal y lo dijo el señor Lassi y lo dijo el titular de la Profepa. Y ahora resulta que no solamente no le ponen la pena máxima de 40 millones de pesos, sino que nos fuimos apenas a una multa que alcanza los 23 millones de pesos. Y por último, bueno, pues que si no hay un fondo de desarrollo regional que entre en el sistema de remediación, la creación y el mantenimiento de las vías de comunicación. Me parece que no podemos venir aquí a hablar en abstracto del cambio climático si no atendemos y damos seguimiento como Cámara de Diputados a el más grande ecocidio que se ha cometido en este país que pareciera como que ya pasó de moda, entonces ya no lo atendemos. Hay que decir con claridad dos cosas. Primero, hay un acuerdo, un informe de trabajo que presentó la Comisión Especial que se votó por la Cámara de Diputados y que está obligada la Comisión del Ejecutivo a dar seguimiento y no lo ha dado. Y segundo, que no podemos venir aquí a darnos golpes de pecho sobre el cambio climático o a decir que el que contamina paga si no vamos a dar seguimiento y no vamos a aplicar toda la fuerza de la ley a quien realmente está contaminando allá afuera y que pareciera que en un acuerdo con el Ejecutivo ya se nos olvidó todo el daño que le hizo a su honor. ¿Es cuánto, señor Presidente? Gracias, diputada Aguilar Gil.